Arde esta mañana, despierto sin ganas Tras de mi ventana, la vida pasa, sin ocuparse de mi Vuela como una canción entre diez mil comparsas A través del universo, ay que dulce por venir Cuando el mundo estalle, las capitales en llamas Soñarán con campanadas, el bar en que subsistir Es mi andar, un dile y deja nada Un tesoro que en la noche baila Este no es el fin, mi amor, yo sé que vendrán más No sé bien si ella se fue, igual me acusarán Doy una mirada, sin querer mirar De la cama al saguar Cerca de la estufa Puedo ver tu par de botas de leopardo Y un Manhattan sin probar Después de todo me preocupo tanto por cómo será Si apenas puedo intentar una cosa por vez Tengo los dedos quemados de tanto fumar Y un boleto pirata que me pide pista Volver a remar y remar Es mi andar, un dile y deja nada Un tesoro que en la noche baila Este no es el fin, mi amor, yo sé que vendrán más No sé bien si ella se fue, igual me acusarán Es mi andar, un dile y deja nada Oulti palqué acier por o nejas mañana Dilei, 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 dilei Dilei, dilei, dilei Dilei, 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 dilei La, 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 la Gracias por ver el video.